Siempre fue querida para mí esta hermosa colina y este seto que desde muchas partes del último horizonte la mirada excluye, pero sentándose y contemplando interminables espacios de allá de aquel y sobre humanos silencios y profunda paz. Yo me figuro en mi pensamiento sin nada de miedo y como el viento traspasa estas hermosas plantas, yo ese infinito silencio lo comparo con esa hermosa voz y me recuerda al eterno y las muertas temporadas y la presente está viva y su sonido, así entre estas inmensidades anlega mis pensamientos y el naufragar me parece dulce en este mar. Y mi vida, el corazón y la vida, y eso es el amor de ella. Me siguen, me siguen en el. Y siguen en el. Es el que me siguen en mi vida. Gracias. 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 ¡Adiós!